EPM va camino al barrio. Vecina, vecino, hoy EPM va camino al barrio se encuentra en los alumbrados de Medellín. Oiga, si usted está en su casa, hágame el favor y apenas se acabe EPM va camino al barrio, arranque y disfrute de esto. Tiene la tarde que está siguiendo la noche tan hermosa y arranque en un lugar que es icónico, los chorritos. Estos chorritos son el principio de todos los alumbrados que atraviesan todo el río y llegan hasta EPM. Pero no crean que voy a estar solo, voy a estar con una invitada de lujo que me va a contar cómo fue toda la arquitectura de los alumbrados. Ahí viene, vela ahí. Juliana, ¿qué más, Juli? Hola, David, ¿cómo te ha ido? Los vecinos míos, ve. Hola, vecinos. Hola, Juliana Londoño, arquitecta de los alumbrados navideños de EPM. O sea, ¿qué hace un arquitecto en los alumbrados? David, aparte de arquitectos, somos un equipo de multidisciplinarios, pues un equipo de ingenieros ambientales, diseñadores gráficos, industriales, ingenieros electrónicos, eléctricos y todos hacemos multitudinarias tareas para poder llegar a diciembre y darles el mejor regalo a la ciudad de Medellín. De abre boca, estamos en el principio de los alumbrados. ¿Qué tipo de recorrido me voy a encontrar hasta el final? Bueno, la idea es que el recorrido empiece acá, junto al puente de Guayaquil, acá en una de las puentes de los chorritos que disfrutan demasiado los niños. Incluso es una invitación a que las personas usen el transporte público, se bajen en el metro, en las estaciones industriales y de ahí comiencen el recorrido peatonar. Recuerda que son 1800 metros. Y que traigan otra muda, ¿no? Porque uno se metía ahí, quedaba mojado, quedaba mojado directamente. Ahí es que empieza el recorrido bueno. Y de ahí se llega hasta EPM. Y de ahí terminamos en EPM con otro show muy bonito que vamos a ver ahorita. Entonces, ¿qué te parece? Como tú eres arquitecta, yo quería que empezáramos acá, pero que fuéramos, si viéramos el puente de Guayaquil. Y hablamos de arquitectura. Claro que sí, vamos. ¿Estás feliz con los alumbrados? Feliz, feliz. Cuidado de moja. Estamos en uno de los lugares icónicos arquitectónicamente de Medellín, que es el puente de Guayaquil. Usted como arquitecta, Juliana, debe saber datos curiosos. David, mira, te cuento, este puente fue planeado por un inglés y un alemán que vieron la necesidad de poder unir al poblado con el resto de la ciudad y sobre todo con el Cerro Notibara. O sea, un inglés y un alemán que vivían en Medellín. Imagínate esa combinación. Pero resultó algo muy bonito, que era el puente de Guayaquil, un regalo para la ciudad. Uno de los 15 puentes en aquel entonces que juntaban los dos lados de Medellín y en este momento el único que hay. O sea, esto ya es patrimonio de la sociedad. Y puede que haya mucha gente que nunca viene. Aprovecha ahora en Diciembre de Salombrados, viene, lo visita y se apodera de nuestros símbolos. Así es. Y fuera de eso, ahora esto tiene una combinación muy curiosa. Es que desde aquí vemos cómo pasa el Metro Plus, cómo pasa el Metro. Y además, pues esto que es, yo creo que la nueva historia de nuestra ciudad, ¿cierto? Así es. O sea, pues ya lleva 55 años. Pero estamos retomando después del 2014, que fue el último año que estuvimos acá ocupando otra vez el cauce del río. Juli, como arquitecta, ¿cuál es el reto para poder hacer pues todo este tapete encima del río? Mira, todo desde que lo planeamos es un reto absoluto. Empezando por la parte ambiental. Nosotros desde que nos estamos soñando el proyecto y siendo también EPM muy responsable con el medio ambiente, ustedes ven que ambos costados del cauce del río hay muchos individuos arbóreos. Entonces, tenemos que llegar con las figuras sin afectar ningún individuo arbóreo. O sea, tenemos que pasar, hacerle el quite por los lados, por encima, para poder llegar a cabo este año. Fueron 1.700 flores que estamos viendo acá. Imagínate, entre todo este montón de árboles. Fue un reto increíble. ¿Eso se monta cada año o se dejan...? Nosotros lo desmontamos y cada año, según las necesidades del proyecto, vamos a montar, volvemos a montar. Y como arquitecta, háblame un poquito de estas barcazas que en total son 13. Sí. Hay 13. Arquitectónicamente, ¿qué tan complejo es una construcción de una de estas barcazas? Es un juego de geometrías arquitectónicas. Porque cada una tiene unas condiciones muy diferentes que son planeadas y estudiadas desde la arquitectura para que nos funcionen, para que desde la parte que vamos a montar, porque son colgadas de 6 postes, 3 a cada lado, sean soportadas y no pierden la forma. Y eso tiene vientos, ¿cierto? Claro. Eso es una cosa difícil, es un reto. Es un reto. Además, mira, cada barcaza pesa alrededor de 2 toneladas aproximadamente, lo que está soportando todo este tendido de guayas. Allí está, 13 barcazas, 9 de ellas tienen incluso hologramas con los personajes de la película Encanto de Disney para que venga y los vaya reconociendo. Si no, eso la película tiene que ver para que venga contextualizado, ¿sí o no? Claro que sí. ¿Qué? ¿Seguimos haciendo el recorrido? Vamos de bueno. Vamos pues. Ay, como es de bueno tener un experto al lado que me diga todo sobre los alumbrados. No, y lo que nos falta por aprender. Sí. Medellín es la ciudad colombiana más reconocida a nivel internacional por sus alumbrados navideños. Una tradición que EPM inició hace 55 años, cuando el 7 de diciembre de 1967 iluminó con cadenetas de bombillas amarillas, azul, rojo, verde y blanco, las calles aledañas a su edificio Miguel de Aguinaga. Durante 11 lustros, propios y extraños, asisten en diciembre a un espectáculo de luces y color, donde hábiles madres cabeza de familia, artesanas, elaboran con un sinnúmero de materiales que conjugan lo artesanal con lo último en tecnología, figuras alegóricas a las tradiciones paisas, los valores, la familia y el cuidado del medio ambiente. Este año, el atractivo central de los alumbrados está inspirado en la película Encanto de Disney, que fascinó al mundo entero, pues cuenta la historia de los Madrigal, una familia extraordinaria que vive escondida en las montañas de Colombia, en una casa mágica, en un pueblo vibrante, en un lugar maravilloso conocido como un encanto. La otra novedad de los alumbrados este año, es que volvieron a bañar de luz el río Medellín, con un recorrido que comienza en el puente de Guayaquil, donde se aprecia un tapete de flores sobre el río y luego 13 barcazas, la primera de ellas con las figuras de la danta y el cactus, luego las de la abuela Alma, la de Peppa y Félix, de Dolores y Camilo y la de Antonio. A la altura de la avenida 33, se aprecian las barcazas de Julieta y Agustín y la de Luisa. En parques del río, están las barcazas de Mariposa, de Isabel y la de Mirabel y de Bruno, donde termina el recorrido cerca al puente de San Juan. También hay figuras inspiradas en Encanto de Disney en Las Palmas, en el Cerro Nutibara, en el Parque de los Deseos y en la avenida La Playa, incluida la monumental Vela de la Abuela Alma. En otros sitios de la ciudad, como el Parque Norte, la Carrera 70 y los 5 Corregimientos, hay alumbrados con otras temáticas que propician la integración ciudadana y la generación de empleo para centenares de familias que tienen en esta celebración la posibilidad de obtener mayores ingresos. Este mundo mágico de luces y de color, tal vez el diseño y concepto más espectacular de los últimos años, es un regalo de EPM en la celebración de los 55 años de los alumbrados navideños. Me encanta la crónica, esa es la voz de Nicolás, y mira que ahí uno coge detalles de la historia de los alumbrados, pero particularmente los de este. Excelente, me encantó. Que vecina, déjeme decirle que estoy con Juliana Londoño y ella es la arquitecta, ella es la vocera que Disney casi prácticamente, tú hablas directamente con Disney, ¿cierto? Sí, sí, así fue, tuvimos... Bueno, entonces, me voy a adelantar, más bien me voy a devolver, ¿cómo se llegó a esa temática? ¿Cómo elegimos el tema? Queríamos hacerle un homenaje a Colombia, a toda la diversidad cultural, natural que tenemos en nuestro país, y qué mejor iba a hacerlo a través de una de las películas incluso más exitosas que refleja toda esta riqueza que tenemos como país, y es la película Encanto de Disney, que incluso fue ganadora de premio Oscar. Así que ese fue como nuestro marco conceptual para poder desarrollar todo un concepto hermoso que estamos viendo y disfrutando en los alumbrados de EPM. Entonces, estamos adelante de la casita de Encanto de Disney, pero contame un poco, porque el reto de este año es las dimensiones, y aquí suena como la casita, no, mírame esta casa, es un tamaño real. Mira, hicimos un estudio arquitectónico, espacial, tuvimos mucho acompañamiento de Disney, porque cada una de las distribución, ubicación de figuras, no solo en casita, que incluso es un personaje para Disney, como la película, sino que tuvimos que hacer todo un estudio previo y aprobado también por Disney. Te cuento, David, desde la parte de ilustración, diseño gráfico, la parte de planes, arquitectos, la construcción y el montaje, tuvimos un acompañamiento constante y una aprobación previa para poder tener estas figuras. Bueno, yo la vi más de 20 veces, porque tengo una hija. ¿Cuántas veces la vio el equipo? No, sin números, o sea, con decirte que el equipo ya se sabe los diálogos, en qué momento, se la pones en cualquier minuto, en cualquier segundo, y ellos ya saben en qué es la trama. Ya se saben. Total. Entonces, los estándares de calidad, ¿crees que esto es muy alto justamente por estar con Disney ahí? Sí, claro, es que no estábamos haciendo cualquier alumbrado navideño, estábamos trabajando con una de las multinacionales de entretenimiento más grandes del mundo. Incluso es un orgullo que esta empresa alumbrado navideño de EPM haga un alumbrado, un reconocimiento, y hayamos trabajado con ellos, es algo increíble. Se te iluminan los ojos y todo. Bueno, yo voy a aprovechar, nosotros tenemos aquí un box pop para sacar ideas que da la gente, y este box pop me parece que es muy relevante en este momento, que es cómo hacer uso eficiente de la energía en los alumbrados navideños. Mira lo que dijo la gente, oiga, pues, saque ideas. ¿Cómo se usa eficientemente la energía en el alumbrado navideño? Un uso eficiente, si ya que todo fuera luz en LED, si todo fuera LED solar. Creo que hacer un buen uso es de que aprovechemos el sol, los paneles solares que se están utilizando hoy tanto, pues, para aprovechar el día, con este clima tan bonito de Medellín, para que aprovechemos y las luces en la noche queden bien prendiditas. ¿Cómo estos alumbrados puedan ser solares, de energía solar? Diríamos que tienen que apoyarse de nuevas tecnologías y nuevos sistemas de alumbrados para poder ser más eficientes. Hoy les voy a mostrar el ahorro energético que EPM utiliza en los alumbrados navideños. Anteriormente, EPM utilizaba estas bombillas incandescentes para colocarlas en los techos y iluminar la ciudad. Estas bombillas tenían la principal desventaja de que generaban el 95% de calor y solamente emitían el 5% de luz. EPM, a partir del 2014, migró a la tecnología LED, donde esta manguera utiliza el 95% de energía y solamente tiene unas pérdidas del 5% de calor. Tenemos acá dos mangueras, las cuales permiten la misma eficiencia, solo que esta manguera permite utilizarla para las figuras que ven acá atrás, donde son figuras en colores fijos. Y esta manguera es una manguera que permite controlar y mostrar una gran variedad de colores y se utilizan para figuras más dinámicas. Esta tecnología no solamente es para aplicarla en los alumbrados navideños, sino para que ustedes las implementen en sus hogares y puedan tener un gran ahorro energético. Me encantan los Vox Pox porque ahí uno ve las ideas de la gente, ¿cierto? Pero sí, la verdad, sí se hizo un uso eficiente en estos alumbrados, ¿cierto? Sí, claro. Desde la iluminación, desde las mangueras LED, para darte como un dato y que las personas también puedan entender un poco el consumo energético, toda la iluminación del alumbrado navideño durante todos los días de exposición, desde el 7 de diciembre hasta el 15 de enero, lo que nos consumimos de energía equivalen a lo que la ciudad se consume en una hora en un día común y corriente. Bien, bien, ha ido bajando, ha ido bajando, porque ya es mucho LED, es mucha tecnología. Pero no me adelantar a eso porque ahorita le voy a preguntar de toda la tecnología que hay en las luces. Vamos a esto, tenemos los 10 portones que representan los 10 dones de los 10 personajes y que tienen la bobadita de 9 metros de alto por 6 de ancho. ¿Qué tal el reto ahí? Todas las puertas fueron un reto también estructuralmente, porque tenían que ser autosoportadas, que con el viento, esta zona, Parques del Río, es un lugar donde tenemos muchos vientos, fuertes lluvias, los cambios climáticos han afectado, pues hoy nosotros tenemos que considerar ese tipo de especificaciones. Pero no solo las puertas, te cuento también un dato chévere, y es que tanto Casita como la vela que está ubicada en el cruce de la avenida oriental con la playa son las réplicas más grandes autorizadas por Disney y las tenemos en el alumbrado navideño de EPM. A nosotros nos encanta sacar Guinness, ¿cierto? Otro Guinness y más para que se... Talento es lo que tenemos. ¿Quién tocó la puerta de quién? Nosotros fuimos a Disney, hey, queremos hacer esto y si... ¿Fue así? Sí. ¿Y cómo hace uno para hablar con dos Disney como, venga, me va a dejar usar la imagen? Hicimos el proceso como cualquier persona, llenamos a través de la página oficial de Disney el formulario, enviamos los documentos solicitados y a partir de ahí, cuando ya obtuvimos respuesta a ellos, ya tuvimos un acompañamiento constante semana tras semana, no solo para el proceso de diseño, sino también para toda la parte de rituales, de comunicaciones, un acompañamiento muy bonito. Juli, pero ¿desde qué momento se empiezan a diseñar los alumbrados? Nosotros comenzamos desde el mes de enero con la idea. Y esta vez, ¿cuándo tuvieron el sí de Disney? Aproximadamente a mediados de año, en junio, julio, empezamos las comunicaciones con ellos. Sí, pues incluso fue muy acelerado porque nosotros tenemos siempre, aproximadamente en el mes de marzo, tenemos ya todo un diseño aprobado. Vamos a ver, pregunta rápida, dígame dos nombres de animales que aparezcan en la película. Parse es el jaguar de Antonio y el chigüiro se llama Chispi y la vila ñafa, pues, el tucán se llama Pico. Pico, bueno, ahorita la va a tener una más difícil. Vamos con una trivia porque ahí no la acorché. La trivia dice, No me conteste. Después de comerciales, sabemos la respuesta. Y estamos en EPM o Camino del Barrio del Gaby. Estamos viendo los alumbrados de Medellín. Y la trivia dice, El 7 de diciembre, A, se conocieron la abuela Alma y Pedro. B, es el día de las velitas en Colombia. C, se encendió el alumbrado de EPM. O, D, todas las anteriores. Estoy con Juliana, que es arquitecta, la arquitecta de los alumbrados que tuvo contacto con Disney Directo. ¿Cuál es la respuesta correcta? Todas las anteriores. ¿Sí? Sí. O sea, se conocieron los abuelos el 7, son las velitas, se prenden los alumbrados, todo. Todo. Ahí está. Y ahora hablemos de este lugar. Vecina, házeme el favor. Mira esto. Mira Abel. Mira Abel aquí, en el río de Medellín. ¿Cuándo nos íbamos a imaginar tener esta belleza acá? Nunca. Contame un poquito de esto. Les cuento. El río está vestido de un tapete de flores, son aproximadamente 1.700 flores, y sobre ellas hay 13 barcazas que están inspiradas en los desfiles o parades de los parques de Disney. Pero este año vamos a tener dentro de esas barcazas, tenemos nueve que tienen holograma y hace parte de la innovación tecnológica este año que tenemos en el alumbrado navideño. Que ahorita te dices que no me conté todavía, ahorita me contá. Esa es la sorpresa. ¿Qué tenemos este año? ¿LED? LED. Hologramas. Hologramas. Sí. Y shows de fuentes. Chorros con fuentes. Sí. Luces robóticas. Sí, también. O sea, cada vez se innovan. Esta es la primera vez que tenemos esto. Que tenemos hologramas, es la primera vez. ¿Y qué nos ayuda estos hologramas? A tener unas proyecciones que den una sensación de tener los personajes en tres dimensiones y que adicional nos permiten también cumplir con toda la fidelidad de cada uno de los personajes. Ay, ve, yo no me he dado cuenta que la vecina mía, doña Miranda, está aquí. Doña Miranda, ¿cómo le va? Bien. Viste, contale el tour. ¿Cómo es el tour completo? ¿Dónde hay alumbrados este año? Tenemos 70 sitios iluminados. Les cuento. O sea, van a tener ruta para verlos alumbrados donde quieran. El río con todo lo de la película Encanto de Disney. Con toda la película Encanto de Disney. Pero también, bajo la temática Encanto de Disney, tenemos adicional. La avenida Las Palmas, inspirada en las flores de Isabela. Tenemos parques de los deseos y parque de los pies descalzos con un portón muy bonito que resume parte de la película. Tenemos la avenida La Playa, donde hace 55 años nació el alumbrado navideño que está inspirado en la noche del don. Y recuerden que en el cruce de la Unión Oriental con la playa está el monumental, la vela preciosa. 23 metros. 23 metros de alto. Es que esta vez es un reto de ingeniería muy alto y arquitectura. Te felicito, Julio. Muchas gracias. Muy bien. Pero, ¿sabes qué? Adicional a esos sitios, tenemos el parque principal de cada una de las 16 comunas, de los cinco corregimientos. Y con una iluminación inspirada en la Navidad tradicional, tenemos la avenida de El Trambía. Sí. Tenemos también... El Parque Norte. El Parque Norte. Tenemos también lo que es la Carrera 70. Hay mucho. Son muchos sitios. Y fuera de eso, tenemos 17 alumbrados en otros municipios. Son 26. 26. 26 municipios iluminados. Eso es un montón. Hay una ruta muy grande. Así es. Y bueno, yo quiero que, como eso ya hace parte de nuestro ADN, yo quiero que veas esta puesta en escena en la que se ve cómo vivimos nosotros los alumbrados. Perfecto. Vecina, mostrale, pues. Le voy a traer a mi mambo. Mi amor, tranquilo. Mi amor. Vamos a hacer un show. Ya me instalé y después ya te repararé. Mi amor. Ok, mi amor. A la semana próxima. Y a ti. Bye. ¿De eso le llenes se parle francés? Ya le llamo a alguien. No, tranquila. Yo hablo español. Es mi esposo que no habla español. Ah, ok. Pensé que era francesa. ¿Tiene reserva? Sí, hace dos meses. Hay reserva para dos personas, mi esposo y yo. Él vendrá la semana entrante. No se imagina cómo estamos bien ansiosos para verlos alumbrados con las imágenes de la película inspirada en Colombia. Así es. Qué bueno que reservaron con tiempo ya que para este fin de semana no tenemos habitaciones disponibles y la mayoría de los huéspedes vienen atraídos por los alumbrados de EPM que son los más hermosos del mundo. Sí, sí. Ok. ¿Cómo vas? Mujer, esperando que llegue la lechona. Porfa, no te demores. Esto está lleno de gente. Ya se me acabó la primera. Estoy esperando que llegue la otra la que me estás trayendo. Ok. Listo, dale. Dale, corre, corre, por favor. Diez minutos. Dale, perfecto. Vale, gracias. Mon amour. Mon amour, regarde. Oh, está felón tan que llene más para la lechona. Don, como un amour, ya te repelaré a preparar para que lleve manguía lechona. Ok. Ya te, bye. Buenas noches, bienvenida. ¿En qué le puedo servir? Quiero el plato más grande de la lechona que tenga. Por favor. Por supuesto. ¿Llegó donde era? Ay, qué rico, qué dicha. Muchas gracias. Con mucho gusto. Empezamos con agua y vamos a terminar con agua. Pero no quiero dejar pasar de largo la puesta en escena. ¿Viste esa puesta en escena en la que vienen los turistas? Estos creían que eran franceses, pero eran de aquí. ¿Qué tanta gente crees que van a venir a ver los alumbrados este año? Mira, esa es la mejor muestra, David, que este año incluso estamos rompiendo récord en visitas porque estamos recibiendo aproximadamente 200 mil personas cada noche. Te cuento, en los cinco primeros días ya estábamos con un total de un millón de visitantes, donde normalmente nosotros esperamos es para toda la temporada tres millones de visitantes para el alumbrado. Es decir, que este año vamos a marcar también en historia con ese número de visitantes. No, eso está demasiado lindo. Es súper bonito. Ese es el remate. A ver, una cosa que me gusta mucho para que la vecina sepa, horarios, ¿cómo funcionan los horarios de los alumbrados? Este año los alumbrados tienen una novedad. Normalmente el horario está desde seis de la tarde hasta las doce de la medianoche, pero debido al número tan grande de visitantes que estamos teniendo, se modificó. Y desde jueves, viernes y sábado el horario es de seis de la tarde hasta la una de la mañana. Y domingo, lunes, martes y miércoles y vamos desde las seis de la tarde hasta las doce de la medianoche. Bueno, ahora estamos en nuestro edificio. Este es nuestro edificio y tiene este show. ¿Este show cómo son los horarios? Este show dura, cada show tiene una duración de quince minutos con intervalos de descanso de doce minutos. Vamos a ver unas proyecciones de las personas de la película Encanto de Disney. Y se siente vecina que hay una energía aquí como una vieña bonita. Mira, es un ambiente familiar. Si está en la casa, aprovecha de una vez, viene para acá. Cada quince minutos, hay show de quince minutos, vuelve y para y puede hacer todo el recorrido. Nosotros empezamos desde el puente de Guayaquil y llegamos hasta nuestro edificio a disfrutarlo, ¿cierto? A disfrutarlo. ¿Hasta qué fecha vamos a tener los alumbrados? Estamos hasta el quince de enero del dos mil veintitrés. ¿No lo podemos alargar otro poquito, Julio? Ojalá. Ojalá, ¿cierto? Pero hasta ahora, vamos hasta el quince de enero. Hasta el quince, para que la gente se prepare. Incluso, ¿sabes qué? Es poquito tiempo para un trabajo tan grande. Este es un trabajo de trescientas sesenta personas que hacemos parte del equipo. Esas trescientas sesenta personas, ¿quiénes están ahí? Somos todo un equipo de fábrica, de diseño, de montaje, el equipo de electrónica. De esas trescientas sesenta personas, hay ciento veintitrés madres, cabezas de familia, están los soldadores. Es un grupo muy bonito que hace realidad este sueño. Ah, está muy bueno. Es un equipo muy grande, eso le llaman la fábrica de los sueños. Así es. ¿Qué tal se vive el espíritu navideño ahí? No, nosotros vimos en diciembre todo el año, todo el año. Y esta temporada se nos va volando. Ahorita me mostró un video incluso en el que se veía cuando construían el último de los balcones y todos salían celebrando, ¿cierto? Mira, a tu dueñito. Ay, Julio, muchísimas gracias, eso está demasiado bueno. Hágame el favor, invite usted a la vecina que a veces ya no cree en mí. Decile vos que venga, que no se lo pierda. Vecina, es una invitación muy especial para que venga, disfrute, recorra el alumbrado con su familia. De verdad que se van a enamorar de cada una de las figuras, no solamente en Parques del Río y en el Nodo Central, sino que también vaya a los 70 sitios que estamos iluminando a hacer el recorrido del alumbrado navideño de EPM. Y ahora sí, quedémonos disfrutando. Vecina, ya, aquí la espero, caiga. ¡Caiga, caiga, caiga! ¡Mamá! Tiene de todo. De todo.